¿Cuánto te que es? Una cosa me sale. Marco un gol, marco dos y mi equipo es el campeón viene a decir Alex Ferguson me lleva a Manchester en avión tengo un Jaguar y un Rolls Royce soy un crack, soy el mejor desde natillas a un reloj mi cara vende porque lo vengo yo y si algunos me critican de pura envidia ¿por qué me forro pateando un balón? mientras ellos brincan en sus empleos y los chicos y chicas quieren ser como yo quiero ser como George Pes no como Cristiano que sumamos me borracho con estilo y estrello el coche en el galletón Marco un gol y marco dos y ganamos el mundial no hay torneo que se resista a mi equipo selección y ha llegado el momento de retirarme y ser comentarista en TV3 creo haberme forrado lo suficiente y una calle en mi pueblo sería un grandísimo mundo Marco un gol, marco dos y mi equipo es el campeón Marco dos y marco tres y ganamos el mundial sonido, 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 sonido ¡Gracias! ¡Gracias!